El Gobierno aprobó un nuevo reglamento de vehículos históricos en donde se mantienen los requisitos para la consideración de este tipo de coches. El vehículo debe tener una antigüedad mínima, ya sea desde su fecha de fabricación o de matriculación, de 30 años. También lo serán los incluidos en el inventario general de bienes muebles del patrimonio histórico español o declarados de interés cultural y los que revistan un interés especial. El nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo 1 de octubre insta a los ayuntamientos a que establezcan fórmulas en sus ordenanzas municipales que permitan la circulación de este tipo de vehículos en las zonas de bajas emisiones para los propietarios que hacen un uso esporádico o no habitual de sus vehículos históricos, porque su uso será ocasional y en ningún caso como medio de transporte cotidiano para minimizar su impacto medioambiental. Se define uso ocasional como la circulación del vehículo histórico que no exceda de 96 días al año. La nueva regulación, impulsada por los Ministerios de Interior y de Industria y Turismo, tiene como objetivo evitar que el tratamiento normativo español, desigual con respecto a otros países europeos, pudiera favorecer la salida o pérdida de vehículos históricos hacia otros lugares fuera del territorio español. Se exime de ITV periódica aquellos vehículos históricos con antigüedad superior a 60 años, mientras que para los ciclomotores clasificados como históricos la exención es total, aunque los propietarios de dichos vehículos tienen la facultad de optar por las ITV voluntarias. Se regulan dos nuevos procedimientos de clasificación de los vehículos históricos. Uno que podría denominarse abreviado, al que pueden acogerse aquellos vehículos matriculados en España que tengan una antigüedad de al menos 30 años, que se encuentren en circulación y con su ITV en vigor, el Grupo A. Y otro procedimiento al que deberán someterse aquellos vehículos que no cumplan estos requisitos, que será algo más complejo, suprimiéndose en cualquier caso la fase de catalogación por haberse demostrado innecesaria, el Grupo B. El nuevo reglamento también regula las normas de circulación de los vehículos históricos. Establece un límite de velocidad de 80 km hora para los vehículos históricos que por diseño no dispongan de cinturones de seguridad en las plazas delanteras y prohíbe que en vías interurbanas los menores de edad de estatura igual o inferior a 1,35 vayan en vehículos históricos que carezcan de cinturones de seguridad o en los que no sea posible instalar sistemas de retención infantil.